Calvi y gobierno. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo el mundo. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario. Saludos camaradas, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa de formación, de debate político, ideológico, Escuela de Cuadros. En esta oportunidad, nuestra jornada 184, la dedicaremos a un texto de la camarada Flora Tristán. Un texto que tiene como título La Unión Obrera. Un texto del año 1840. Para eso está aquí la compañera Cira Pascual, el compañero Cris Guillermo, mi persona Carlos Rodríguez. Y tenemos como invitado especial el compañero Vladimir Acosta que nos estará dando pues un poco los aportes de la compañera Flora Tristán en torno a la vida como revolucionaria, como feminista y como combatiente. Adelante camarada, bienvenido. Mire, yo quiero señalar una cosa, que es que lo conversábamos ahorita fuera del aire, Cira. Flora Tristán no es una teórica revolucionaria, no es Rosa Luxemburgo, por supuesto. De tal manera que Flora Tristán es una mujer que vive una vida intensa en la cual, a través de sus experiencias, sus sufrimientos, sus crisis, sus dificultades, va construyendo una personalidad revolucionaria que la lleva a ser precursora prácticamente de algunas cosas que después aparecen en socialistas como Marx, como Marx y Engels. Y al mismo tiempo descubrir prácticamente cómo pasar de sus problemas personales, de mujer que tiene un matrimonio desgraciado, que se convierte en un problema grave que hasta incluso le amenaza la vida. En cierta forma ella murió a consecuencia de un disparo que le dio su marido. Ella descubre el feminismo, descubre la lucha obrera, plantea la unidad de las mujeres y de los obreros con las mujeres, o sea, obreros y obreras unidos, que esa es la vida de construir una clase obrera y al mismo tiempo que esa clase obrera tiene que realizar una lucha internacional. Entonces esas cosas las plantea en esa corta vida Flora Tristán sin ser una teórica dedicada a escribir. De tal manera que lo que más cuenta en ella es la evolución de su vida para comprender cómo nacen y se desarrollan sus ideas y cómo llega a esa madurez temprana sin haber tenido una formación ni académica ni de lecturas como las que han tenido, por supuesto, otros teóricos del socialismo y del marxismo. Entonces creo que es importante no separarse, no limitarse al texto de la Unión Obrera, ni siquiera al texto de la Unión Obrera y al otro texto que es el Tour de France, sino examinar el personaje y ver cómo se insertan esos textos allí y qué implicaciones y qué proyecciones tiene. Quizás podemos comenzar hablando de su vida temprana para ubicarnos tanto en los acontecimientos particulares como en el contexto histórico en el que nace y vive Flora Tristán. Bueno, ella nace en París en 1803 y es hija de un matrimonio, un matrimonio muy peculiar. Su padre es un funcionario del Imperio Español, pero al mismo tiempo es peruano, de la oligarquía peruana. Se llama Mariano Tristán, Mariano de Tristán y Moscoso, con toda esa pedantería de la aristocracia de siempre, que estando en Bilbao, en España, conoce a una muchacha francesa de 20 años menor que él. Él tenía unos 40 y la muchacha tenía 20, era muy hermosa. Se llamaba Thérèse Lénet. Se enamoran y todo indica que se casaron, pero de una manera extraña. Se casaron allí de una manera extraña porque quien los casa es un cura refractario. Los curas refractarios eran aquellos curas que huían de la Revolución Francesa porque no querían firmar la Constitución y tenían que exiliarse y este fue el que les sirvió de casamentero, el que las casó o los casó. Pero no quedó constancia de eso, no quedó constancia de ninguna parte. Y de tal manera que ellos se trasladaron a París, un poco más adelante, allí nació Flora en 1803. El padre Mariano Tristán tenía recursos, tenía dinero y vivían muy cómodamente en una zona de París, y allí ella pasó los primeros años de su infancia. Pero resulta que su padre se muere sorpresivamente en 1807, ella tiene cuatro años prácticamente, y ni la madre ni ella tienen cómo sobrevivir porque no ha hecho ni testamento ni hay una prueba de que el matrimonio se haya efectuado, lo cual implica ya un primer drama para ella. Y entonces van a perder toda la comodidad que tenían. Por cierto, en esa casa entonces iban muchos visitantes, allí por allí pasó Simón Bolívar, a quien había conocido su padre Mariano Tristán en Bilbao, y por allí pasó también con Bolívar, pasó Simón Rodríguez, etc. Y otros visitantes importantes. Pasaron de allí, de esa vida cómoda, a la miseria más espantosa. Se quedaron en la calle, la casa se la apropió el gobierno francés, tuvieron que irse de París y irse al interior. Hay 10 años en los cuales no se sabe mucho cómo vivió, pero se sabe que vivieron una situación terrible. Finalmente volvieron a París cuando ya ella tenía unos 16, 17 años, a vivir en una de las zonas más malandrosas y pobres de París, en Mauvert, en una callecita, pero entre mala fama, llamada la Rue de Foire. Y allí ella ya es una muchacha muy bella realmente, muy bella, de 17 años, unos ojos increíbles, una figura elegante, encantadora. No es muy culta verdaderamente, ella prácticamente no tiene una formación, no ha cursado regularmente ni escuelas ni universidades. Ella sabe leer y sabe escribir. Ella toda la vida dijo que tenía una ortografía espantosa y escribía con muy mala ortografía, etcétera, etcétera. Y fue mejorando por sí misma la medida en que fue aprendiendo. Lo primero que aprendió fue a dibujar y a colorear gráficos y le consiguieron un trabajo con un impresor y ese impresor que se llamaba Andrés Chazal se enamoró de ella. No era mucho más viejo que ella, un poquito nada más. Se enamoró de ella por su belleza y tal. Y finalmente se casaron. Se casaron. Ella en algún momento dijo, después de los problemas que generó ese matrimonio, que casi la había forzado a casarse con ella, pero parece que no es mentira. En uno de los juicios, Chazal sacó una carta, con muchos errores de ortografía, por cierto, en que ella le escribía diciéndole que lo quería, etcétera, etcétera. Lo malo es que ese matrimonio se convirtió pronto en un matrimonio terrible. Ella tenía otras ideas, quería libertad, quería hacer otras cosas y él quería una mujer encerrada en su casa que le cocinara, que tuviera hijos, etcétera, etcétera. Cosa que era bastante frecuente y sigue siendo todavía frecuente en estos tiempos. Y de allí vinieron los problemas. Yo no voy a entrar en los detalles de los problemas porque sería muy largo. Lo cierto es que se va envenenando la relación y finalmente ella decide abandonar la casa. Eso era un delito grave en esa Francia. Recuerden que es la Francia de 1820 y tantos o hacia 1830. Nada que ver con la Revolución Francesa ni con Joves-Pierre, con una Revolución Francesa que acordó el derecho al divorcio. Eso estaba prohibido, no había divorcio, salvo que los dos conjués estuvieran de acuerdo en una separación. El marido no quiere porque la quiere mantener a la fuerza. Y ella huye de la casa, con lo cual se convierte en una vagabunda, la pueden meter presa por eso. Entonces empieza a complicarse de la vida. Y allí van a pasar varias cosas que van a marcar su vida. Yo las puedo resumir de esta manera. Primero, está el problema de que ella es hija ilegítima. No hay manera de probar que sus padres se hayan casado. El cura este refractario no se sabe qué pasó, no escribió nada. Entonces, ella es hija ilegítima. En segundo lugar, es pobre. Han pasado una pobreza tremenda. Y como lo digo yo, lo decía en el programa que yo hice, pobreza mata aristocracia. Porque siendo hija de un aristócrata, evidentemente no tenía cómo vivir. Su primer coqueteo con un novio allí, la familia dijo que no, porque con esa muchacha tan pobre, por muy linda que fuera, no se iba a cazar a nadie. Por lo menos se iba a cazar a el hijo de ella. O sea, tenía la combinación de ser hija ilegítima y ser pobre. Que situado en ese contexto de 1820 y tantos, 30, es verdaderamente terrible. Eso le marcó prácticamente su vida. Ella va a descubrir justamente la opresión de las mujeres por su experiencia personal. Un marido que la quiere oprimir, que la quiere dominar, que la quiere tener todo el tiempo en la casa, que no la deja hacer ella misma. Ella es más inteligente que el marido. Y a través de esa opresión empieza, por supuesto, fugándose ya y viviendo de su cuenta, haciéndose pasar. Pues ellas tuvieron dos hijos, uno que se murió y una hija, que es la hija que la va a sobrevivir a ella. Y viviendo de pensión en pensión de un sitio a otro. Y ella corriendo el riesgo entonces de ser denunciada por el marido. A veces se le escondía. Y haciéndose pasar muchas veces, recuperando su apellido de soltera. O sea, haciéndose pasar, como ella es muy joven y muy bella, como una mujer joven. Y allí le va a pasar una cosa interesante, que es que en una pensión donde ella está con la niña, ah no, ella ha dejado la niña justamente para que la cuidara una amiga. Ella, que se está haciendo pasar por soltera, se ha afirmado como Flora Tristán. Y aparece otro tipo que está en la pensión, que es un francés, que es capitán de barco y que está de paso por París. Cuando oye que ella se llama Flora Tristán, el capitán, que viaja mucho a Sudamérica, que conoce Chile y que conoce el Perú, el nombre Tristán le suena. Y tenía que sonarle. Porque el hermano menor de su padre, de Mariano Tristán, del padre de Flora, se llama Pío Tristán. Y ese Pío Tristán fue uno de los personajes importantes de la independencia del Perú. Pero nunca estuvo del lado de la independencia, estuvo del lado de los españoles. Incluso peleó en batallas contra Belgrano, allá en el norte de Bolivia, etcétera, etcétera. En el norte de Argentina, perdón. Y llegó a ser el último virrey del Perú. Y en ese momento era un hombre famoso en el Perú y rico y muy poderoso. Y entonces el capitán le cuenta eso y entonces ella, que había olvidado todo eso, se le ocurre que de alguna manera puede salir de la pobreza en que vive pidiéndole ayuda al tío. Le manda una carta, pero comete el error de decirle que ella es hija natural. Y el tío, que se aprovecha de eso para decir que sí, la quiere mucho, la va a ayudar, puede que le dé algo, pero de herencia nada. Primero su padre se gastó lo suyo jugando en cartas, pero la herencia de los antepasados no le corresponde porque es hija natural. Ella decide irse al Perú y se va al Perú. Se va al Perú y entonces allí en el Perú, bueno, la trata muy bien, pero nada de herencia. Ella pasa dos años allí, en Arequipa y en Lima. Y con todo lo que ella vive allí, escribe un libro extraordinario que se llama Las peregrinaciones de una paria. Ese es un documento sociológico extraordinario, donde ella, claro, cuenta sus vivencias personales, pero también va describiendo lo que es la sociedad peruana. Es una de las fuentes principales para estudiar la sociedad peruana inmediatamente después de la independencia. Y no oculta nada. Dice las cosas buenas y las cosas horrorosas que hay ahí. No tengo tiempo de detenerme en ella, pero en todo caso, ella regresa, finalmente regresa a Francia y publica ese libro. Y ese libro es un best-seller. Ese libro se vende y circula por todas partes en París y finalmente llega al Perú también. Y lo lee el tío y lo lee la aristocracia peruana. Bueno, quedan verdaderamente locos por todas las cosas que dice Flor allí. El tío dice que es una loca y le suspende la pensión que le estaban dando. Y finalmente llega un punto en que la aristocracia decide quemar ese libro y la iglesia los apoya. Y entonces la iglesia, como en la Inquisición medieval, queman el libro en un acto público en Lima, mientras el libro es un éxito en París. Entonces, bueno, por ahí ya ella se va formando. Ella tiene ya contacto con socialistas, con socialistas utópicos, con Anfantin y con otros personajes. Conoce a Fourier, se hace amiga de Fourier. Escribe en un periódico de Fourierista. Y más adelante va a conocer a Owen y va a tener una enorme admiración por Owen. Y también tiene contacto con los ansimonianos, etcétera, etcétera. Pero en medio de toda esa cosa aparece el marido y el marido está decidido a recuperarle. Sobre todo ahora más que es una tipa famosa y que ha mejorado sus condiciones de vida por el libro y por los vínculos que tiene. Bueno, hay una pelea por los hijos. Voy a entrar en detalle. Se reparten, el hijo varón se queda con él, la hija se queda con ella, pero después le quitan la hija a ella. Y el marido, que está viviendo una situación desastrosa, alcohólico, vive en un cuchitril allí, duerme en una sola cama con los dos hijos. Y un día viene la niña, se llama Alina, viene corriendo a decirle a ella que su papá estaba tratando de violarla en la cama. Entonces, bueno, hubiera un juicio terrible allí finalmente, pero ella cree que va a ganar ese juicio y lo pierde. Porque ella está acusada de ser una vagabunda, de haber abandonado el hogar, etcétera, etcétera. Y finalmente no pasa absolutamente nada. Y más adelante el marido decide matarla. Y en un regreso de su viaje a Londres, el marido la está esperando en una esquina y le da un tiro. Y le da un tiro en el corazón. Pero el tiro lo peló por poquito y la bala le quedó metida inmediatamente debajo del corazón. Ella casi se muere allí, pero se recuperó. Y eso sí le permitió a ella que se hiciera un nuevo juicio y en ese juicio fue condenado a trabajo forzado y se lo quitó. Pero quedó con una bala en el corazón y en fin de cuentas ella murió a consecuencia de esa herida porque nunca se pudo recuperar. Profe, nos está quedando muy poquito tiempo de este segmento. Yo creo que algunas de las cuestiones importantes en cuanto a su vida es las relaciones que lo que apunta son experiencias extraordinarias a una vida en la cual ella se convierte de alguna forma en predecesora de Marx y de Engels, aunque también se le asocia con el socialismo utópico por el momento en el que ella vivió. Y creo que en ese sentido también los compañeros, tanto Carlos como Cris, tienen preguntas para el próximo segmento sobre su pensamiento específicamente. Sí, sí, claro. Entonces, en el siguiente segmento continuamos estudiando, hablando, debatiendo la vida de Flora Tristán aquí en Escuela de Cuadros. Ya volvemos con más de este programa. Para el impulso revolucionario Seguimos con su programa Escuela de Cuadros. Les recordamos que estamos haciendo un programa sobre la vida y obra de la compañera Flora Tristán. Importante, profesor, ¿cómo llega Flora al socialismo? Bueno, llega progresivamente. Llega a través, como decía antes, de su experiencia personal, de su situación de indefensión, de pobreza, de ser atropellada por el marido, de mujer explotada, etcétera, etcétera. Y empieza a descubrir que su problema no es un problema exclusivo de ella, sino un problema de las mujeres. Y que en ese mundo en que ella vive, las mujeres están sometidas a la esclavitud del matrimonio, a veces a una suerte de prostitución legalizada que es el propio matrimonio. Y ella empieza a hablar en unos términos bien duros de eso. La experiencia de Londres le ayuda también a plantear esas cosas, porque la experiencia de Londres, ella hace un viaje a Londres. Ella hizo cuatro viajes a Londres, generalmente como criada, como sirvienta, pero este viaje lo hace sin depender de nadie. Y es el viaje más rico. En ese viaje se producen los paseos por Londres, que es otro libro que tiene una difusión enorme, un impacto enorme en Francia y en la propia Inglaterra. Eso está escrito en 1840, cinco años antes de que Engel escribiera la situación de la clase obrera en Inglaterra. Y lo que dice Flora Tristán ahí, la descripción que hace Flora Tristán ahí de las condiciones de vida de los trabajadores es una cosa terrible. Claro, Engel hace un análisis un poco más frío, porque hace un análisis con los datos del Parlamento, con cifras. Esto es la mujer que se metió en los barrios, en los barrios más sucios y más pobres de Londres, a ver la miseria. A ver la miseria de todo. A ver la miseria de las mujeres, a ver la miseria de los obreros, a ver la miseria de los judíos pobres, a ver la miseria de los presos, a ver la miseria de los locos. O sea, una cosa extraordinaria, porque eso no era el Londres que se veía, que era el otro, el Londres de la revolución industrial riquísimo, etcétera, etcétera. Luis Hende, etcétera, y qué sé yo. Y entonces ella hace esa descripción. Y hace una descripción interesante de las mujeres. Por ejemplo, una cosa importante, suena anecdótico, pero es así, ella quiere entrar al Parlamento, porque quiere escuchar a un líder cartista en el Parlamento, que es O'Connor. Pero resulta que en Inglaterra había prohibición de que las mujeres, no solo no fueran diputadas, sino que no podían entrar al Parlamento. Entonces consigue un amigo, después de varios que le dicen que no, un amigo turco, un conocido turco, que le permite vestirse como un turco. Y ella entra al Parlamento, pero entra al Parlamento con aquella delicadez y aquella belleza, se mete a la Cámara de Diputados, que es de la burguesía, y empiezan todos a chismear. Es una mujer, una mujer, una mujer, que es una mujer metida aquí, como en cualquier país su desarrollado. Ella no le para y escucha a O'Connor, que hace un discurso extraordinario. Y después se mete a la Cámara de los Lores, claro, los Lores son refinados y lo miran así, saben que es una mujer, pero no dicen nada. Pero lo que ella saca de ahí, primero es eso, que las mujeres están excluidas hasta de asistir al Parlamento como visitante. Y descubre la vida de las mujeres acomodadas, de clase media y rica, y dice que es una vida inútil, que las mujeres solteras tienen más libertad que las casadas, porque a las casadas no les queda otro camino, que están hechas ahí para cuidar a los hijos, pero ni siquiera los pueden cuidar porque hay un haya que se las cuida. Están de ociosas encerradas, no pueden salir sin permiso al marido, el marido hace lo que le da la gana. Y eso ha tenido la ventaja de que algunas de ellas, en medio de ese ocio y de ese fastidio, se han puesto a escribir. Y es un fenómeno interesante que otros autores estudian después. Lo estudia, por cierto, el Barzahid en su libro sobre el imperialismo. Es decir, son grandes literatas, una cantidad de mujeres extraordinariamente escritoras que vienen justamente de esas condiciones de hogar en que no les queda otro camino que ponerse a leer y escribir. Y salieron varias escritoras. Incluso algunas de ellas se ha dicho que las verdaderas autoras de los libros de los maridos eran ellas, o en todo caso se los habían insinuado o corregido. Pero después ve la vida de las mujeres pobres. Entonces sí es espantoso, porque es la vida de la prostitución. El peso que tiene la prostitución en Londres, producto de esa miseria a todos los niveles. Las condiciones de vida de los obreros que los describe como un detalle riquísimo, extraordinario. Sus enfermedades, su pobreza, su miseria, el alcohol, etcétera, etcétera. Las zonas de los barrios más pobres, donde ella se mete corriendo riesgos allí, describe a los irlandeses la vida terrible de los irlandeses, los sueldos miserables que reciben. Hay que combinar el libro de Engel con el libro de Florida Titán. Uno tiene una visión completa, la visión más estadística, más clasista y una visión humana que enriquece. Y generalmente los problemas sociales son en el fondo problemas siempre de la gente, problemas humanos. Eso por un lado visita la cárcel, la gran cárcel de Londres, Newgate, y visita varios asilos de locos. Uno de los cuales encuentra, por cierto, a un loco que se llama Chabrie. Chabrie es el mismo apellido del capitán de barco que la llevó a Lima, perdón, a Lima, no, a Perú, y que estaba enamorado de ella. Pero resulta que no es el mismo. Es un loco que se cree el Mesías y habla de, pero al mismo tiempo habla de acabar con la lucha de clases y habla de llegar a una sociedad igualitaria. Pero cuando ve a la amiga de ella que la está acompañando, le dice, tú eres una inglesa que mataste al Mesías, o sea que sí estaba loco, pero tenía sus momentos de lucidez. Bueno, el libro es un retrato extraordinario, pues, de Londres. Ahora, ella regresa ya convertida en una mujer famosa y tiene vínculos que vienen de antes justamente con el pensamiento socialista. Profe, si le puedo hacer una pregunta, creo que también el Cris tiene, evidentemente lo que refleja su trabajo es una extraordinaria sensibilidad humana y también es interesante en este texto que leímos y en este que menciona el internacionalismo, ¿no? El internacionalismo de Flora Tristán, por ejemplo, con las causas, con los irlandeses, etc. Yo quería hacerle una pregunta, quería pedir una aclaración porque usted menciona un líder cartista y yo sé que entiendo que eso se enmarca de alguna forma en el pensamiento utópico de aquel momento, pero creo que también el compañero Cris tiene un aporte, una pregunta. Solo mirando adelante un poco al socialismo de Flora Tristán, a veces se dice que es como una figura transicional entre utopismo y un socialismo más científico, más práctico, pero también uno puede caer en el error de ver su trabajo un poco teleológicamente, como si es meramente un aporte a lo que venía después. Lo que iba a decir es que creo que en este momento en el socialismo es muy útil o es necesario volver a los utopistas porque hay elementos en el socialismo utópico que se pasaron muy rápido, trataron de una manera muy breve en el socialismo científico como la relación entre los géneros, como la relación con la naturaleza y eso, entonces es un poco injusto sencillamente verla como el precursor del socialismo científico. Sí, eso echa a perder un poco las lecturas, es verdad. El socialismo se va generando allí, desde los años 30 prácticamente, en Francia y en Inglaterra, se va generando y hay distintas corrientes, autores con distintos matices y de ahí todo eso va surgiendo pero un cúmulo de experiencias y de sabiduría que de alguna manera es la base sobre la cual se inserta luego el pensamiento de Marx y de Engels. Ahora, los cartistas son mucho más luchadores por el mundo obrero, recordar que Inglaterra es el país más desarrollado industrialmente y no tienen muchísimas preocupaciones teóricas, ahí hay mucho de pragmatismo y hay mucho de simplemente buscar resultados concretos. Ahora, ella simplemente ve a los cartistas como unos personajes que están luchando, la policía los reprime, apoyan manifestaciones, apoyan huelgas, apoyan protestas y sobre todo le impresiona mucho el liderazgo de este personal, lo describe, a mí eso es un gordito, vulgar y corriente, que en la calle no llama la atención, pero en el Congreso, ah, me escribe el Congreso diciendo, el Parlamento diciendo, eso es un asco, donde todos los que están es dormidos, eructando, después del almuerzo, leyendo la prensa, pero cuando habla O'Connor todos se despiertan y se ponen a oírlo porque el tipo es verdaderamente en ese momento un líder, cosas como esas. Pero realmente ella está viviendo ese proceso y inmediatamente relacionada con ese proceso empiezan a aparecer las dos obras centrales de ella que van a tener como claves allí la clase obrera, las luchas obreras, siempre obreros hombres y obreros mujeres. Realmente no es la lucha obrera donde las mujeres quedan afuera. Igualdad de esos dos géneros y lo otro es el internacionalismo. Esos son los dos puntos claves. No sé si querían preguntarme algo o yo quería, o puedo. Bueno, sí, ya en el libro que hemos leído nosotros, que hemos tenido chance de leer nosotros, que por cierto, La Unión Obrera es un libro que lo publicó el perro y la rana, así que habrá compañeros aquí en Venezuela que puedan leerlo y merece la pena leerlo después de la introducción que nos hace el profe. Yo creo que hay algunos elementos importantes que llaman la atención en el texto. Uno de ellos es el llamado a la auto-emancipación. Llama a la organización de la Unión Obrera y hace énfasis en que los propios obreros son los que tienen que financiar ese proyecto. Eso me parece que es clave. O sea, digamos que no es vanguardista, evidentemente, en su acercamiento. Realmente llama a que los trabajadores, los obreros, en una gran unión, en algo que se dice que ella dijo, ella es la primera que dijo, aunque no he encontrado la cita literalmente, proletarios del mundo unidos, o sea, en una gran unión internacional deben organizarse los trabajadores hacia su auto-emancipación. Me parece que eso es uno de los elementos interesantes en su pensamiento. Mira, hay una cosa que yo la he destacado antes y que la quiero recordar ahora aquí. Es la Unión Obrera, el libro, pues, La Unión Obrera, que es un folleto realmente, como instrumento de organización de la clase obrera y de crear conciencia de la clase obrera. Yo hice una comparación en una oportunidad, lo hice en el programa de la otra mirada, por cierto, con Lenin. Cuando se crea la iscra, la chispa, Lenin dice que ese va a ser el organizador del partido, porque la lectura del periódico, la venta del periódico, la difusión del periódico va a ir generando los núcleos a través de los cuales va a crecer el partido. Esa idea es de Flora Tristán. Flora Tristán no hace un periódico, no tiene cómo hacer un periódico. Después lo intenta, no tuvo nunca recursos para hacerlo, pero lo intentó también, pero lo hace con ese libro, porque ese libro no era para venderlo en las librerías. Ese era un folleto que se iba a vender en las reuniones. Además de que fue primero financiado por ella misma a través de la recolecta que hizo, era para que entonces el libro se le vendiera a los obreros a un precio comprable por ellos y que sirviera para alimentar las discusiones. O sea, era un organizador el libro. Esa idea está también en Flora Tristán, es importante recuperarla. Y también hay una cosa importante ahí, es que ella descubre a través de la Unión Obrera, el primero, el machismo de los trabajadores. El machismo no es solamente la clase dominante de la burguesía en el Parlamento, sino que es de la clase obrera y que allí puede ser hasta peor, por el atraso, por el embrotecimiento en que se mantiene a los trabajadores. Y hay dos cosas que cuentan allí. Una, que ella está vendiendo el libro y está promocionando el libro, y entonces un obrero se le acerca, eso lo cuenta ella misma, un obrero se le acerca y le dice, dígame, ¿quién es el autor del libro? Dice, bueno, el autor del libro soy yo. No, no, sabemos que usted está figurando allí, pero ¿quién es el autor, el hombre que escribió este libro? Dice, bueno, pero es que ese libro no puede ser escrito por una mujer, solo puede escribirle un hombre. Y ella incluso se sonríe, bueno, porque eso en el fondo resultaba un piropo, a pesar de lo machista. Y la otra cosa es que en las reuniones que ella asistía, y eso pasa mucho también con el Tour de France, pero pasó al comienzo con la Unión Obrera, las mujeres empezaban a reaccionar contra ella. Ver una mujer realmente bella, porque era una mujer bella, bien vestida, elegante, pues, qué sé yo, y ellas con las condiciones en que vivían, las mujeres, los hombres y las mujeres, los obreros en ese entonces, inmediatamente lo que pensaba es que esa mujer era una vampireza que venía a robarle a los maridos, cosa que era un disparate completo, porque Flora Tristán tenía la oportunidad de levantarse lo que quisiera y no precisamente iba a buscarse entonces un obrero que estaba pelando por allí, que no tenía ni casa para vivir. Pero esa es una reacción, algunas veces hubo agresiones y ofensas contra ella, y ella superó todo eso, conversando, hablando y tratando de explicar. Pero lo que quiero mostrar ahí es eso, el libro es el organizador, a través, por supuesto, de los líderes, particularmente de ella. Entonces, ir a reuniones, discutir las cosas, preparar huelgas, conversar, crear conciencia, y esa era su idea de que de ahí saliera una clase obrera consciente, como diría Hegel, no una clase obrera en sí, sino una clase obrera para sí, pues, de alguna manera. Ese planteamiento, sin esos términos hegelianos, por supuesto, demasiado obstruzo para usarlo, fuera de las universidades, ella trabajaba con esa idea y es una cosa bien importante, pues, ella está mostrándose como una organizadora sindical con una visión clasista e internacionalista de la clase obrera, porque no solo plantea que el papel de las mujeres es igual al de los hombres, sino el internacionalismo. Los obreros no pueden quedarse en su propia clase aquí en Francia, sino que tienen que pensar en los otros países y generar una organización internacional. Eso está dicho y trabajado en 1843, 1844, es una cosa impresionante, porque la primera internacional es 20 años después. Un elemento que parece un poco raro en el texto, pero realmente es más profundo que parece, es cuando Flora Tristán habla del derecho al trabajo, eso es uno de sus reclamos, y uno puede pensar derecho al trabajo, pero como algo no es realmente un planteamiento revolucionario, pero sí lo es, porque ella dice que el derecho al trabajo también incluye lo que llama la organización de trabajo, y eso va tocando la propiedad privada, más bien. Sí, sí, exacto. Ella tiene bastante claridad, para ese periodo tiene bastante claridad sobre esas cosas. Claro, ella combina distintas cuestiones, porque también ella propone una cosa de sensibilidad social también, que es lo que ella llama los palacios obreros. Ella propone los palacios obreros. Los palacios obreros son una suerte de seguridad social, antes de que se llamara así. La primera seguridad social es de Bismarck, allá en Alemania de los 80, 90. Pero ella propone eso, es decir, una seguridad social que era crear unas casas donde los trabajadores, y está pensando en los trabajadores mutilados, los trabajadores heridos, golpeados, incapacitados, y los viejos, para que pudieran tener una vida humana decente. E incluso dice que eso se puede, en un momento dice ella que eso se puede lograr con una colecta también de los propios trabajadores. Y saca la cuenta que hay 7 millones de obreros. Dos francos anuales. Dos francos anuales por cada uno, da 14 millones, con eso se puede mantener eso. Y algunas de esas casas de esos palacios funcionaban. Una alimentación adecuada, un tratamiento, una vida feliz para quienes habían pasado toda su vida trabajando para otros y produciendo plusvalía para otros. Además, plantea incorporar a los niños de 10 hasta los 18 años. Y además el juego para los niños. Es decir, unas cosas que son asombrosas realmente, extraordinarias. Bueno, vamos llegando ya al final de este segmento. Había una cita que leí de ella, que me parece, y ese es el texto que escribe después de su viaje a Londres, en la cual ella dice que peor que ser esclavo es ser un obrero inglés. Una cita que realmente llama la atención. Ella da unos datos ahí en los paseos de Londres diciendo exactamente que los salarios de los obreros ingleses son los peores, que trabajan más y producen muchísimo más, pero los salarios son los peores. Lo mismo que Engel después va a decir hablando entonces de cómo la extracción de plusvalía se resulta mucho mayor a medida que se intensifica el rendimiento del trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, profe, hemos llegado al final de este segmento. Continuaremos debatiendo, estudiando la vida de Flora Tristán en el próximo segmento de Escuela de Cuadros. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros y seguimos discutiendo la vida y obra de Flora Tristán. Sí, a mí me parece uno de los elementos más interesantes y más científicos, por decirlo así, de este trabajo, quizás otros trabajos de Flora Tristán, es que la lectura de la Revolución Francesa, la Revolución de 89, básicamente uno de los temas que ella toma es que es un proyecto inacabado, que efectivamente lo que salieron fueron derechos formales, ella dice que tienen la libertad en pensamiento como principio, pero no es una libertad substantiva. También eso tiene que ver con su concepto de la liberación de la mujer, porque en principio fueron liberados, pero en los hechos no tuvieron una plena libertad. Me parece que es algo que comparten con Marci Engels también, ver la Revolución Francesa como un proyecto inacabado, que se quiere para los socios exterminados. Sí, es cierto, además ella es admiradora de Mary Wollstonecraft, muy admiradora, y conoce su obra, su lucha por los derechos de las mujeres, y evidentemente una de las cosas que resalta de los derechos de la gran declaración de la Revolución Francesa, que son los derechos del hombre y del ciudadano, que evidentemente las mujeres no entran allí, y esa es una lucha. Pero no solo en ese sentido, sino que numerosos son los historiadores que han constatado que la Revolución Francesa es exactamente un proyecto inacabado, que además se pierde en el sentido de que inmediatamente después de Obespierre y de la caída del sector más radical, viene la derecha, viene el directorio, viene Napoleón, etcétera, etcétera, y se expande una visión burguesa por toda Europa contra los reyes, contra los poderes absolutos, pero los planteamientos centrales de la Revolución Francesa quedan pendientes. Reaparecen en 1830, unos cuantos, reaparecen en 1848, reaparecen de verdad con la Comuna, y finalmente terminan algunos de ellos después de la Primera Guerra Mundial, de tal manera que varios autores han escrito libros para mostrar cómo la Revolución Francesa se va dando y se va dando a través de esos saltos, hasta la Primera y en algunos casos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Europa es un continente bien conservador, bien conservador, más allá de sus logros tecnológicos y sus avances, profundamente conservador, y los retrocesos siempre son posibles ahí. De esta manera que es una visión clara la que ella tiene, porque es un proceso incompleto que tendrá que ser continuado con nuevas luchas. Hay una referencia en el texto de Flora, en este texto que estamos comentando, en el que ella dice que el proletariado es la clase más grande y también dice que es la clase útil. Ella está llamando al proletariado como clase que tiene la función de autoemanciparse, porque la clase en sí tiene además la capacidad de producir los bienes que necesita la propia sociedad. Entonces, él ya dice, el proletariado como la clase más grande y la mujer como la clase más oprimida. Un comentario peculiar, pero que es interesante y que realmente orienta. Además, hay otro elemento que me parece que, lo ha mencionado usted definitivamente, pero que me parece fundamental, que es la necesidad de esa gran unión. Y en esa gran unión, por supuesto, entran tanto mujeres como hombres, todos proletarios. Pero fíjate una cosa, es que ella no pretende en ningún momento ser teórica. Primero, ella no tiene una formación, digamos, intelectual, académica, ni ha profundizado en temas. Lo más valioso de ella es cómo capta a ella los problemas y cómo los enuncia. Y en esos enunciados están prácticamente temas que otros autores más adelante van a convertir en temas teóricos. Por eso, no uno puede comparar a Flor de Tristán con Rosa Luxemburgo. Rosa es una teórica desde siempre. Y ha estado peleando ideológicamente contra sus adversarios en su propio partido. Ella no, ella le toca un periodo en que todo está por organizarse, todo está por hacerse. Un poco con respecto a eso, el vínculo orgánico de Flora, o sea, a mí no me queda claro, no sé si tuvo algún vínculo orgánico con alguna organización en esa instancia o partido. Bueno, recuerda que ni partidos había ahí. El partido de obrero prácticamente no había ahí. Y el 48 es cuando por primera vez los obreros logran separarse de esta la cola de la burguesía. Y por eso se hace la revolución del 48 y por eso lo masacra la burguesía y por eso viene atrás Napoleón III y el imperio. Es decir, estamos hablando todavía de 1840, 40 y algo, de la época de Luis Felipe, etcétera, etcétera. Es decir, allí prácticamente no hay casi nada. Lo que hay son las opiniones y los escritos y las discusiones entre lo que Mario y Engels resumieron como socialismo utópico. que tiene variantes muy grandes y que tiene matices muy grandes. En realidad, eso de meter los conceptos heterogéneos en un concepto homogéneo siempre los limita y los simplifica. Yo he criticado mucho eso cuando se habla de movimientos precursores de la independencia aquí en Venezuela. Son totalmente heterogéneos, algunos lo fueron y otros no. la mayoría de ellos no lo fueron. Pero es eso, entonces se los meten en un mismo saco y de verdad se simplifican las cosas y ella forma parte de ese proceso y tiene la desventaja de que es una mujer y la desventaja de que no ha pasado por una experiencia orgánica como algunos de estos otros. Son intuiciones y descubrimientos que además ella los transmite como ideas, como frases que tienen una profundidad enorme y que no se plantean en otros términos sino en eso, ver que la clase obrera es la más grande, que la clase obrera es la más justa y que las mujeres son indispensables, que las mujeres son las más explotadas. Bueno, hoy suenan tonterías, ¿verdad? Pero en ese momento representaban planteamientos revolucionarios que inmediatamente suscitaban rechazo y rechazo dentro de la propia izquierda. Y algo que mencionaba Cris anteriormente pero que a mí me parece fundamental es que, no sé, es como una intuición pero cuando ella habla del derecho al trabajo y a la organización del trabajo realmente ella está planteando una nueva forma de trabajar, o sea, una nueva forma de producir y de distribuir la riqueza. Aunque no lo dice como tal, pero uno entendería que si realmente se reorganiza el trabajo bajo una nueva organización de la clase obrera evidentemente no van a quedar intactas las formas de relación establecidas por la sociedad hegemonía. Lo que pasa es que el término es ambiguo y que además el término se fue precisando mucho después. Pero en ese momento ya quiere decir exactamente eso, lo que uno no saca de todo el contexto y de todo lo demás es que lo que está planteando es eso. Entonces, claro, después se pudieron hacer lecturas entonces la organización del trabajo, bueno, qué sé yo, hasta en términos tayloristas, por ejemplo, pero eso es un siglo, casi un siglo después, ¿entiendes? pero en ese momento es la lucha de una mujer revolucionaria consciente que está tratando de descubrir y de plantear cosas con los propios obreros que son los protagonistas porque no lo saben prácticamente. Le está mostrando que de verdad eso es lo que ellos son. Pasando por encima de las mujeres que la quieren empujar porque creen que es una vampireza y pasando por los tarados que creen que una mujer no es capaz de escribir un libro que solo lo puede escribir un hombre porque los hombres son más inteligentes todos que las mujeres. basta verle la cara de bruto que tienen algunos tipos para saber que eso no tiene sentido pero en 1840 sí lo tenían tanto que ella se ría con el piropo. Para hoy en el siglo XXI en Venezuela en el año 2016 ¿qué sacamos de la vida y de los aportes en sus luchas y en sus aportes teóricos? ¿qué es lo que tiene vigencia hoy día además de un referente de una mujer que lucha en abstracto? Bueno, no es que ella no lucha en abstracto lucha mucho en concreto porque realmente es eso cuando tú ves sus libros hay que leer esos libros de verdad porque uno los disfruta son unos libros de realmente que parecen novelas que parecen ensayos ensayos sociológicos sin una tipa que no tiene una formación sociológica pero que está demostrándolo ahí esos libros te muestran ese mundo y las caras más feas de ese mundo y no las caras que te repito en la historia oficial eso por un lado que es algo que es importante y luego que ella va planteando esas cosas que hemos dicho si no sería repetir lo mismo que hemos estado diciendo a lo largo del programa yo quería tocar una sola cosita si queda tiempo ¿cuántos minutos quedan ahí? parece que nos queda tiempito que es lo siguiente la relación entre Flora Tristán y Paul Gauguin porque resulta que uno se encuentra que en muchos libros en muchos estudios que se refieren a ella de alguna manera le pasan como muy por encima y hablan cuatro pendejadas allí sobre Flora Tristán y entonces la quieren resaltar como que ella fue la abuela de Paul Gauguin y yo lo he dicho y lo dije en ese programa de la otra mirada que dice ella no es la abuela no es ninguna abuela de Paul Gauguin y no es la abuela de nadie en primer lugar porque lo que ocurrió allí es que su hija Alina cuando ella muere los amigos le buscan un marido hay un posible marido un tipo que se llama un revolucionario un republicano que se llama Clovis Gauguin y finalmente se casan ellos dos y ella decide irse al Perú a repetir la historia de Flora en el camino se le muere el marido de un aneurisma ella pasa unos años allí y lleva al hijo mayor que tiene que se llama Paul Gauguin que se educa en el Perú que habla español que aprende español que vive como ocho años en el Perú hasta que le llega la noticia de que al marido muerto el hermano se ha muerto y le dejó una herencia entonces se regresan a Francia ni Flora Tristán tuvo idea de quien era Paul Gauguin porque se murió en 1844 y Gauguin nació en el 48 ni era abuelita estaba arrullando bebecitos ni niñitos ni nada parecido sino una luchadora que muere en medio de la lucha a los 41 años no tenía ni edad para ser abuela y mucho menos para ser una abuelita simplemente biológicamente la abuela de Gauguin bueno simplemente porque uno tiene un hijo los hijos tienen otro y cada uno es una generación pero eso es retroactivo realmente no tiene ningún sentido decir que ella la abuela de Gauguin Flora Tristán es Flora Tristán con todo lo grande lo extraordinario que tiene esa extraordinaria mujer hay que leer su obra seguirla leyendo porque uno siempre encontrar allí cosas interesantes desde cualquier punto de vista desde el punto de vista sociológico histórico cultural y desde el punto de vista teórico incluso el esbozo de una cantidad de ideas fundamentales que luego van a ser la sustancia de los procesos revolucionarios de la lucha por el socialismo del marxismo etcétera etcétera usted menciona que muere a los 41 años pero muere no muere en la cama tampoco muere en el Tour de France no en una bicicleta por supuesto en el Tour de France fue un acercamiento ella sale de Osser y va recorriendo llega a Lyon y llega a Marsella etcétera etcétera y allí va dando clase organizando gente y tiene problemas con la policía que le registra los papeles etcétera etcétera y está enferma y está enferma del balazo de la bala que tiene bajo el corazón y eso finalmente la hace pasar unos días acostada etcétera etcétera y se muere en Bordeaux en pleno Tour de France en plena lucha revolucionaria no como una abuelita en una mecedora bueno yo quería resaltar simplemente su importancia como feminista y internacionalista y obrerista obrerista y el impulso o la visión que tenía de autoemancipación de la clase de la clase obrera si bueno yo quería terminar el programa el día de hoy con una cita de Flora Tristán dice así aislados son débiles y caen abatidos bajo el peso de toda clase de miseria pues bien salgan de su aislamiento y manténganse unidos la unión hace la fuerza tienen a su favor que son numerosos y eso significa bastante recordamos a los usuarios y usuarias que si quieren acceder al programa pueden hacerlo a través de YouTube y de blogspot escuela cuadros punto blogspot punto com y allí también tenemos nuestro canal de YouTube por otro lado si quieren poner en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuela cuadros arroba gmail punto com y en Twitter pueden seguirnos estamos colocando digamos cotidianamente todos los programas que hacemos escuela piso cuadros hasta la victoria siempre venceremos revolucionaria fundamental para la revolución para el impulso revolucionario para la revolución para la revolución para la revolución